El comercio de Masaya está vestido de azul y blanco en honor a la patria. Queremos conmemorar estos 200 años, nuestro bicentenario de la primera independencia de Centroamérica, de esta lucha que estamos continuando, porque nuestro país es un país soberano y que cada día en el trabajo ardo luchamos por esa independencia, por esa soberanía. Diferentes sectores se han preparado con descuentos y promociones. Nosotros ahorita en el mes patria tenemos el descuento del 20%, ofreciéndole nuestros productos como es la bandera, los buzos azul y blanco, la falda, las calcetas, los zapatos. Cabe destacar que el mercado de Masaya es uno de los más populares por sus precios accesibles, pues en su mayoría los productos llegan directamente de la mano del artesano. Aquí nuestro mercado es uno de los mercados de nuestra bella Nicaragua, que es muy seguro y gracias a Dios por parte del gobierno también, nuestro país es seguro también y los invitamos a todas las personas que habitan alrededor de nuestro bello departamento, que es Masaya. A partir del 9 de septiembre estarán desarrollando una feria para contribuir con la economía de la población. En Crónica TN8, Telma Benavides. En Crónica TN8, Telma Benavides. ¡Gracias!